Hola, mi nombre es Diego y a continuación realizaré una breve interpretación, un breve comentario sobre la película La Pando del maestro recién difunto Felipe Casals. Antes de todo es necesario mencionar que la película se basa en una novela homónima de José Revueltas, escritor duranguense. Bien, mencionemos en pocas palabras la trama de esta película. Una tercia de prisioneros del Palacio de Lecumberri, antigua prisión en la Ciudad de México, Albinio, Polonio y El Carajo, viciosos, ya que configuran su vida desde la devoción, desde el fervor absoluto para con una sustancia blanca, digamoslo en estos términos, ya que las medidas de YouTube nos permiten precisar el nombre concreto de esta sustancia. Digo que estos reos en conjunción con la Meche, la Chata, novias de Albino y Polonio, y con la ayuda especial, enfoquémonos en este personaje, la mamá del carajo, fraguen todos ellos este plan para introducir la sustancia en el Palacio de Lecumberri. Sin embargo, este plan resulta infructuoso, ya que a pleno sol, a pleno día, en la sala de visitas, y gracias a la negligencia de todos ellos, consumen esta sustancia, y el plan resulta un total, un rotundo fracaso, y deben pasar Albino, Polonio y El Carajo más de dos meses en esta celda embadurnada de excremento, embadurnada de sangre coagulada, un total muladar que es la celda especial de la panda, y de ahí viene el nombre de la película. Esto, en pocas palabras, es la trama de esta cinta. Sin embargo, me gustaría mencionar o me gustaría enfocarme en dos escenas imprescindibles para desentrañar el simbolismo, el mensaje que nos intenta compartir este gran director. La primera, ya describe algunos rasgos, que es esta escena de la sala de visitas en donde se fragua el plan, y El Carajo, ya que la madre suya es el elemento fundacional para introducir la sustancia, este personaje del Carajo le insiste, acude a una retórica de hijo, mencionándole implícitamente que es la culpable de que él estuviera ahí, y la madre, que hay que hacer un enfoque especial, ya que su descripción nos revelará todo. Esta madre, cuyo rostro es certificado por las penas, por el sufrimiento, por el socavamiento moral y físico que debe aguantar, que debe soportar la madre mexicana, a modo de arquetipo representa eso, la madre mexicana. Toda la sumisión que debe resistir, ya que estos presupuestos mexicanos de que la madre debe estar para y por el hijo, sufre tormentos inestimables, es receptora, es cristalizadora, es todo, catalizadora del sufrimiento que puede aguantar y debe soportar, de acuerdo a concepciones aberrantes, una madre mexicana. Digo que en un diálogo que no reproduciré a pie juntillas, ya que no me acuerdo concretamente de lo que dice esta madre, pero en pocas palabras, o en resumidas palabras, y dándonos una idea general de lo que nos intenta transmitir, dice lo siguiente, dice, ay mijito, cuánto dolor me causas, parece como si nunca te terminara de parir. Dicho esto, concebimos cuánto es el dolor, cuánto es el estigma, la percepción que una mamá debe sobrellevar. Ahora pasemos a la segunda escena, que es imprescindible mencionar en este análisis, que es que el carajo nuevamente busca introducirse en la enfermería, ya que ahí se atestigua el cambio de mercancía, y en búsqueda de ingresar a este establecimiento, se corta las venas y la sangre derramada vierte en una especie de estanque, en una especie de estanque donde se amalgama los fluidos corpóreos, ya sean morines o demás cosas, en esta especie de estanque y el agua se contamina y es todo un mar, un mar rojo. Y esta escena anuda algunos elementos simbólicos curiosos, ya sea esta madre usurpadora o reivindicativa, ya sea como la quieran llamar, de los mexicanos, que es la Virgen María, y también está presente este árbol desmochado que nos remite a esa triste noche. Es una suerte de sacrificio toda esta escena, un sacrificio venido a menos, en donde el vicio es lo que se busca y no el decoro y no el honor. Estas dos escenas me parecen imprescindibles para desentrañar el sentido que configura Casals, ya que ubica esta cinta en un periodo muy particular, que es el de 68, en donde el gobierno dice que los verdaderos socavadores del orden moral y físico de la sociedad eran los estudiantes, pero como vemos, y a suerte de un hipalaje, ya que los viciados no son al vino, polonio o el carajo, sino el sistema judicial, el sistema legislativo y carcelario, estos estigmas que se mantienen sobre lo que debe ser una madre, toda esa amalgama, todo ese cúmulo de elementos es lo que en verdad constituye el socavamiento moral y físico de la sociedad mexicana, ya que en esta película se preside desde el inicio hasta el final muestras de corrupción, de usurpación del poder, de cómo el poder configura, cómo el poder puede trastornar las conductas de una persona y utilizarlo a favor del uso propio. Y todo este muestrario, todo este cuadro, nos permite concebir lo peor de México y el final es un abatimiento absoluto, que es que el carajo dice dónde se encuentra la sustancia blanca y remite indubitativamente hacia la madre. Cómo el hijo, tan viciado como está, acude o proyecta su culpa en la madre. Esto me parece una muestra irresoluta de la perversión que puede acudir una sociedad. Muchas gracias por escuchar este análisis y espero verlos en lo siguiente. Gracias.